Hola a todos, pues nada, esto es un vídeo de una broma que le hemos hecho a un compañero sobre el juego de Slender y somos pues un grupo de amigos catalanes, si a alguien no le gusta esto pues que no lo mire y nada pues tampoco es plan así de enfadarse porque unos somos catalanes y otros no y nada pues espero que os guste, es una pequeña broma y nada, espero que la disfrutéis este tonto...Está pasando por el Ojal Eso esta grabado Cédate Yeah Me cago en dios,no tengo que hablar catalán porque.... porque ahora la gente no lo entenderá ostia...se secarla la de esto La pila, la pila se acaba. No, la pila de la linterna, casi exacta. ¡Mi madre! Y ahora esto, ahora. ¡Allá, en el visto! ¡Vaya! ¡Se rafaría la nota! Me he quedado hasta el final. Ahora no me lo esperaba. ¡Allá, en el visto! Ahora no me lo esperaba. ¡Mi madre!